Muy buenas a todos en Laiera, aquí seguimos con un poquito de Doubles, hoy vengo con trucos, guías, consejos y la nueva escalada y con todos los cambios del Rushgate, bueno, 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 un montón de cosas, así que vamos a centrarnos y vamos a verlo poco a poco. Nada más centrar me ha salido esto, Mega Paquete de Auronauta, vamos a verlo esto, esto está bastante chulo, ya sabéis que esto es de la tienda, pero está bastante chulo la verdad, que es el Mega Paquete este que te viene, pues, ni se sabe. Por cierto, ahora que veo aquí esto de apoya a un creador, ya sabéis, tenéis que poner Mike-Dragon y le dais a aceptar, ¿vale? Ya está, y apoyáis a un creador, o sea, a mí, ¿sabéis? ¿no? Ya está. Así se hace, gracias a todos los que habéis hecho. Bueno, ya sabéis que hay muchas cosillas, así que vamos a empezar por las primeras, ¿no? Por las más obvias y demás. Dijeron que habían cambiado cosillas de las células, ¿no? Esto es que era inesperado, que no, que nadie sabía y demás, ¿no? Por ejemplo, la cabeza del charro, que no sé por qué la tengo equipada, Ah, sí, porque la estaba viendo antes y se me ha ido la olla. Esperad que pongo esto aquí. Da, un segundito, gracias. Ay, perfecto, para las calas y esas cosas. Bueno, a ver, dice la cabecita del charro, aquí la tenemos. Antes traía ni fuego y ahora no está ahí robusto, ¿vale? Hay algunas que han cambiado, tampoco es que sea la panacea, porque la célula que se le incrusta, ¿no? La de aquí no cambia mucho, pero bueno, dan cosillas y da para variar y en un futuro, pues sí, si hay algo bueno y demás, pues ya lo traeré. Y luego, tenemos la escalada nueva, dice la escalada nueva, ¿vale? Siempre hay gente que me pregunta, oye, la escalada, ¿dónde está? ¿no? ¿Cómo la puedo desbloquear? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué misiones hay que hacer? Bueno, pues, esto es la senda del slayer, donde a partir de ahora prácticamente desbloqueas el 99% de las cosas aquí, ¿de acuerdo? Entonces, si vamos subiendo para arriba poco a poco, a ver, que no quiero pasarme, dejarme que me centre aquí. Vale, vamos subiendo poquito a poco, tenemos varias cosillas, ¿vale? En primer lugar, a la altura del nivel 6, de la maestría elemental aquí, nivel 6, tenemos a la izquierda las escaladas de nivel 1 a 13, ¿vale? Tenéis que venir aquí y desbloquearla. Yo ya lo he hecho porque he estado probándola, jugándola un poquito y demás. Por eso os dije que os guardarais méritos, tanto méritos y moneditas, porque se venían aquí desbloqueo, ¿vale? Tienes que desbloquearla aquí, ya no hay una misión que cojas, ya no hay una historia, nada. Venís aquí y la desbloqueáis, la 1 a 13. Por ende, subís para arriba y tenéis los nuevos pilones aquí donde la bolita estrega, que a su vez tenéis que desbloquearlos igual. Necesitáis méritos, ¿vale? Hay que farmear esos méritos. Ya os lo recomendé, guardaros unos cuantos. Incluso yo he tenido que desbloquear uno más, porque al principio de la escalada... Bueno, ya ahora hablemos de la escalada, que se vienen cosillas. Y si vamos subiendo arriba del todo ya en la última, en la número 12, donde pone la reforja, tenemos al lado derecho la de la 10 a 50. Con lo cual tenéis que venir aquí y desbloquearla, ¿vale? Yo ya lo he hecho todo esto, por eso ya la tengo desbloqueada. Pum, pum, le dais y tenéis los requisitos y listo. Ya podéis jugar, ya sabéis. Os venís aquí al tema de las escaladas. Escalada, ya tenéis aquí la gélida. Yo ya le he estado dando un poquillo ahí para arriba y para abajo, ¿vale? 1 a 13, 10 a 50. Y ahora explicamos más cosillas y dos truquillos y consejos que he estado viendo que se puede hacer y funcionan bastante bien. Bueno, dicho esto, a ver, para la gente, esto ya es un pequeño inciso, para la gente que siempre me pregunta. Es que ya aprovecho y respondemos aquí un montón de cosas. Oye, ¿cómo consigo esto? ¿Cómo consigo lo otro? Bueno, pues estas son las nuevas armas, ¿vale? Las nuevas armas legendarias de este Urska, ¿no? Bueno, pues aquí donde se construyen las piezas, las fábricas, tanto lo que viene desde armadura como de arma, si pincháis cualquier tipo de arma, aquí a la derecha os van a venir los requisitos y cómo se consigue cada material que os piden, ¿vale? O sea, que simplemente tenéis que venir y lo buscáis. Igualmente, ¿vale? Esto por aquí, venimos aquí, crear, pum, y a ver, uno que tengo, por aquí ves, corazones de aéter, fragmentos, tal, 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 te lo ponen y te lo pica todo, ¿vale? Guay por ahí. Así que, bueno, está bastante chulo. Bueno, la armadura que nos traen ahora, tengo, tenía una build que me puse por aquí, vale, es esta, ¿vale? La armadura que nos traen en el pase es esta, ¿vale? Que yo ya le he puesto de colorines, que, 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 bueno, me amola, ¿vale? Con, con la corona, que no le veo mucho sentido, pero, pero, con la corona, ¿vale? O sea, si le veo sentido, pero no al mismo el traje que llevo yo y tal. Bueno, de esos son cosas mías. En el caso, hablamos de lo que viene a ser el nuevo pase de cacería. No vamos a verlo en plan uno por uno ni tal, pero os voy a dar datos, ¿vale? Os voy a dar datos de todo este pase que podéis verlo todo dentro del juego, con lo cual es un sinsentido que me ponga a verlo ahora mismo, cuando una vez que ya ha salido sucesión antes, sí, pero ahora ya no. Con lo cual os voy a dar datos, ¿vale? De la senda gratuita vais a poder conseguir un total de 50 chispas. Estas chispas, pero en la senda gratuita, ¿vale? A lo largo de la dan platinos unos 200, con lo cual, solo si pillas la senda gratuita no te va a dar para el pase siguiente, pero ahora con la senda élite hablamos y de esas cosas. Vale, ¿qué más tenemos? Te van a dar 3 tokens, te van a dar 7000 de oro, te van a dar 15 llaves, te van a dar méritos de combate y méritos de exploración, en un total de 150, ¿vale? Estos de aquí que te sirven para desbloquear, por ejemplo, de la senda, de la escalada y esas cosas en la senda, ¿no? Bien, entonces, ¿qué ocurre? Que bueno, y luego aparte, pues te van dando, ¿no? Pues algún icono, algún rumborcillo, algún título, bueno, ya sabéis ese tipo de cosas que suelen dar, ¿no? Y luego, ¿qué pasa en la senda de élite? En la senda de élite nos van a dar un total de 100 chispas, 750 de platinos, 9 tokens, 18 llaves y 150 méritos tanto de exploración como de combate, ¿vale? Estos de aquí. Si juntamos todos los platinos, estos de aquí, de la senda élite, con lo de la senda gratuita, nos va a dar, en mi caso, 950, porque esto en cada país, en cada zona, en cada población, en cada barrio, en cada portal, en cada ordenador, cambia, ¿vale? El precio, según donde seáis, así cambian, ¿por qué? Porque así lo hace dáboles, ¿de acuerdo? Entonces, a mí me cuesta 950 el pase, y justo te dan, sumando los de arriba, que son 750, más los de abajo, que da senda gratuita, que son 200, te van a dar un total de 950, en mi caso, en España, que da para el pase gratuito, ¿vale? Así que le va a ir dando, le va a ir fluyendo y esas cosas. Bien, pues ya tenemos por un lado y por otro, ¿no? Tenemos ya cómo se construye lo de las armas y demás. Tenéis, que por cierto, todavía hay gente que me pregunta cómo se consiguen los corazones de Aether. Hay vídeos en el canal explicándolo todo, por favor, buscad, una lista de reproducción espectacular. Nos vamos a los rumores, que por fin me han desbugueado el rumor que yo no podía conseguir yo. Bien, explicamos. Rumores, hay que venirse a Oth, y con Oth ya sabéis que tenéis un montón de rumores. Pero, ¿qué hay de nuevo en esto? Pues lo que han puesto nuevo de los rumores es el previsualizar paso del rumor. ¿Y esto qué significa? Pues que nos van a explicar qué misiones vamos a tener que hacer una a una. La primera es, evidentemente, hablar con Oth y cogerla. La segunda te dice que completa, o sea, caza un rezaquil y flamígero y completa cuatro recompensas. Las recompensas ya sabéis, las misiones esas que te dan con los tokens. ¿Vale? Y así, a su vez, te van a ir dando paso por paso todo lo que tienes que hacer. Con lo cual, cuando pilles un rumor, ya tienes una idea de qué vas a tener que hacer en la siguiente misión y cosas así. Bien. Dicho, bueno, dicho todo esto, ya sabéis que hará un montón. De hecho, que está, venga, céntrate, céntrate con la vida. Perfecto. Tenemos un montón de rumores en los cuales, al cogerlos, de hecho, lo voy a coger porque está esperando para el vídeo para cogerlos, ¿vale? Gratis, ¿vale? Deis aquí, canjear, y ya lo tenéis en la zona de misiones, ¿vale? Ahora lo veremos. Como veis que pone todo gratis, no cuesta ninguno nada, con lo cual vamos a canjearlos todos. Bueno, imaginaros que ya los he canjeado todos, luego lo hago tranquilamente. Y nos vamos a la zona de misiones, ¿vale? Misiones y recompensas. Aquí están lo de los tokens. Bueno, pues si nos vamos a misiones, ¿vale? Te van a salir bien aquí. Te van a ir saliendo aquí. ¿Qué ocurre? Para la gente que le ha pasado como a mí, que bien porque no ha podido avanzar, bien no ha tenido tiempo, bien porque estaba bugueado como a mí. Que de hecho yo tenía un problema muy gordo, que en el rumor del primer guardián, de hecho, damos aquí a previsualizar, ¿vale? También lo podéis previsualizar aquí. Madre mía, que de cosas os enseño. Espectacular. Bueno, pues yo tenía un problema que el fragmento este gélido de aquí, de la misión 6, no me lo daban, ¿vale? Yo hacía por las tierras ahí baldías y dando golpes a todos los gélidos para que me lo dien, pero no me lo daban. Incluso cuando me lo daban, pues no se me desbugueaba, ¿no? No me marcaba el ticket como que me lo habían dado. Así que yo aviso a Daulis y Daulis me dijo que ya sí eso. Y me ha respondido. Pero bueno, así es Daulis. Escucha a la comunidad, pero no a los tickets. Son cosas que ha de Daulis. Bueno, el caso es que ya por fin con la escalada gélida me ha permitido conseguir ese fragmento. Y bueno, pues simplemente cuando complete este misión de rumor me van a dar el bridging. Este fantástico bridging que todo el mundo necesita para poder desbloquear esta misión. Vale, y así a su vez previsualizo y tengo que hacer un montón para poder conseguir pues el yelmo y esas cosas, ¿vale? Y cuando termine todas estas, pues me darán las siguientes, ¿vale? Hasta que no acabe esas no me van a dar las siguientes. Mira, ahora me sale aquí la admiración. En plan de, oh, mira el rumor de sombra. ¿Vale? Habéis aceptado. Tenéis que venir con Oz y aceptar la misión, ¿vale? Aceptáis la misión, leéis el lore, completáis, ¿vale? Y ya está. Y a partir de ahora ya tenéis las misiones activas. Ojo, porque si no venís aquí y habláis con Oz, que es la primera misión a hablar con Oz. O sea, aparte de que te la dé, tienes que venir a hablar con Oz. Te da claro, ¿no? Lo repito 20 veces porque habrá gente que luego me lo pregunte. Creerme, esto es así. Bueno, ya sabéis, cuando tenéis misiones, pues te ponen con las miraciones muy chulas de dónde podéis ir. Tema escalada. Ya he estado haciendo la escalada. De hecho, nos podemos meter, me voy a meter en una cortita, ¿vale? Para que tampoco sea una gélida, una 13, cacería privada, porque a mí me mola así. Y, bueno, no voy a hacer la escalada de la antena, pero sí que os voy a dar tips, consejos. Vamos a ver lo de los pilones. Os voy a comentar cuál es mejor, cuál es peor, según el tipo de arma que llevéis. Y lo que ocurre cuando entráis con un montón de gente. Dificultades sobre esta escalada. Bien, nada más empezar, si tú te tiras a la escalada 10.50, en plan de entro y me voy del tirón, la vas a liar, ¿vale? La vas a liar. Por cierto, no tengo para coger y enseñaros las estrellitas que se cogen ahora. Bueno, ahora nada más empezar, hay pequeños montoncillos así de nieve como este que está aquí, ¿vale? Justo a mis pies, debajo de mis pies, ¿vale? Donde hay unas estrellitas y esas son las que se cogen ahora para ir completando experiencias para el pase, ¿vale? Bien, ya estamos en la escalada. A ver, cuestiones. Da igual que sea la 1.13 que la 10.50, ¿de acuerdo? La escalada podéis hacerla tanto solo como en grupos de 4. Mi consejo es que al principio la hagáis en grupos de 4 si os vais a tirar del tirón a la 10.50, porque vais a palmar más de una vez. Hacedme caso. Yo lo intento en solitario, es una locura al principio. Mi recomendación, ya sabéis, nivel 10. Una vez que tengáis el nivel 10 de la escalada, a partir de ahí ya sí que podéis intentarlo en solo, en JOL y demás. Ahora os daré más consejos. Tenemos 4 pilones. El primero está enfocado en daño aturdidor, ¿vale? Te da un 30% de daño aturdidor del golpe que tú apliques. Del daño que tú apliques, un 30% es aturdidor. Aquí nos vamos con el avatar de escudo, ¿no? Un poquito más defensivo. Te da la probabilidad, es decir, que no siempre, puede que sí, puede que no, de darte 7 puntos de salud a todos los sliders al infligir daño. Tú vas infligiendo daño y te va dando escudito, ¿vale? Es bastante probable que te den el escudo, ¿eh? También te lo digo. Luego tenemos el avatar de la sutileza. Este está más enfocado en el daño hiriente. Lo que te hace es que te reduce el daño por partes que tú tengas y te lo convierte en hiriente. Y luego a su vez tenemos el avatar de la destrucción, que este va a probabilidad de crítico, ¿vale? Tienes un 15% de probabilidad de golpe crítico. O sea que si llevas cosas con golpe crítico, vas ahí a tope. Ese es el pilón al que se tira la gente de huello. A golpe crítico, a hacer más daño, ¿vale? Tips y consejos. Nada más salir la gente, en cuanto se puede mover hacia sí, ¡pum! Y a coger el pilón. O sea que si lleváis hojas encadenadas como yo, tendréis más facilidad de cogerlo en caso de lo que lo queráis. Y si no, pues os lo quitarán. Así que a partir de ahí, pues ya sabéis. Vais a daño aturdidor, a defensivo, con escuditos o a daño hiriente. Ahí ya elegís lo que vosotros queráis. Pequeños consejos y dificultades de esta escalada. Esta escalada, la dificultad máxima que tiene es el tema del frío, ¿vale? Hasta que no llegas al nivel 10 y pilles un par de amps que te reduzcan el frío, va a ser bastante difícil que la completes. No por tu falta de habilidad, sino porque el frío te va a dar los bemoles, ¿vale? Básicamente te vas a helar los cuadradillos pequeños de entre las piernas y se te va a quedar top frozen. Y te quedas ahí y pierdes. Una vez que te quedes congelado y se completa la barra y te quedes congelado, se acabó la cacería. ¿Vale? No te pueden reanimar, salvo que usen estos pilones de aquí, ¿vale? Si tiran un pilón tuyo cuando estás congelado, entonces sí que te van a reanimar, ¿vale? Porque te va a bajar ese frío que tenemos. Otra forma de bajar el frío. Romper partes del behemoth haciéndole daño, ¿vale? Todo el daño que le hagas al behemoth significa que te va a ir reduciendo poco a poco ese estado de enfriado. Vamos a quitarlo de aquí que esto hace mucho ruido. Voy a pillar, por ejemplo, el de crítico por acabar antes, ¿vale? Estamos en la 1.13, es la facilita, con lo cual no hay mucha historia. Hay que avanzar, ¿vale? A la hora de avanzar tenemos la zona que, como veis arriba, ya te empiezas a congelar. O sea, esto es así de rápido. En la 1.13 no vas a tener problema porque avanza muy poco. Ahora, en la 10.50, ojito a estar muy atentos porque se opala la historia. Una vez que te acercas a los pilones, coges la llama y durante la llama, si fijáis, arriba a la izquierda hay un escudito con el fuego y veis que no avanza, ¿vale? Aquí es como stand-by, estás en pausa, ¿vale? Todo el tiempo que queráis. Una vez que os largáis, lo que va a hacer es que va a empezar a subir otra vez el frío. A mí me dura un poco más por un app que tengo, que lo que hace es que me dura como 8 segundos más el tener el calorcito en el cuerpo, ¿vale? Darme un segundito. Bueno, pequeños consejos a la hora de avanzar por la escalada. Una vez que matéis al behemoth, no os entretengáis ni un, pero vamos, ni un apice. O sea, ni un segundito tardéis. Directamente a la siguiente parte del fuego. Luego, coger todo lo que podéis de velocidad rápidamente. Si podéis usar dashes, mucho mejor, ¿vale? Porque vais a ir avanzando mucho más rápido y llegáis antes a los sitios, con lo cual el frío os va a durar menos. Ya os digo que yo tengo un app que me posterga el enfriado, con lo cual avanzamos bastante más rápido. Una vez que cargáis al último behemoth, en la segunda tanda, rápido, 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 ¿veis? Incluso gastando dash, no os preocupéis, ¿vale? Porque ahora aquí, tranquilamente, lo importante es llegar a las hogueras lo antes posible. Una vez que lleguéis, recuperéis la estamina tranquilamente, cogéis las amps. Bien, y hablando de las amps. Bueno, tenemos un montón de amps en las cuales, pues bueno, tenemos desde amps directamente que están para escoger cuando va subiendo la escalada. Y amps que están enfocadas en... ¿Cómo se llama? En el avatar que has cogido. El avatar son los totems del principio, ¿de acuerdo? Y bueno, según lo que el avatar que haya escogido ese totem, lo que te va a hacer es enfocarte en aumentar ese daño y aumentar esa habilidad de ese avatar, ¿vale? En este caso, lo que dice que tu avatar de la destrucción también cura a los demás sliders con un pequeño porcentaje del daño crítico infligido, ¿vale? O sea, que encima cura a los demás. Es una auténtica locura esto, ¿vale? Ya hablaremos mucho más en profundidad de todo esto del tema de los avatares y demás. Cuántos hay, cuáles son, cómo se mejoran y esas cosas. Bueno, estamos llegando a estas islitas de aquí, ¿vale? Que normalmente la gente va de la derecha y salta porque es mucho más fácil. ¿Cómo es llegar al de la izquierda si no tenemos ningún pequeño boost de velocidad? Pues básicamente, saltando bien. Nadie dijo que sea fácil hacerlo a la primera. Básicamente lo que tienes que hacer es saltar aquí y desde esta plataforma, saltando bien, llegas aquí, ¿vale? Cogerías esta hoguera de aquí y saltarías y avanzarías bastante más hacia adelante. El salto no es fácil, ¿vale? Y si no la practicáis y lo hacéis bien a la primera, como me ha pasado a mí, ojito, cómo sube la cantidad de frío, sobre todo al principio del todo, ¿vale? Bueno, a mí ahora voy a esperar un poco para que el frío me vaya aumentando porque quiero que veáis opciones de cómo se puede subir lo que viene a ser el quitarte el frío más que subir. Bueno, a veces te saldrán zonas de avatar, ¿vale? Esto básicamente es para poder enchufar más y esas cosas. Me está subiendo el frío y lo que tengo que hacer es romper partes, romper partes, hacer daño al Vegemood y eso poquito a poco vais a estar fijando que estoy solo, con lo cual se nota bastante menos, ¿vale? Cuando lo haces con más gente se nota un poquito más, pero el hecho de ir rompiendo partes, de ir haciendo daño al Vegemood, pues lo que nos va a hacer es bajarnos ese nivel de frío. Que como veis, sube bastante, incluso aquí sube bastante poco, ¿eh? Ya os lo digo. O sea, aquí ahora mismo me está subiendo poco o no lo siguiente. Es una exageración lo que sube la 10-50. Yo creo que lo que han hecho es enfocarlo directamente para que te recomiendes más en jugar con gente que en solitario. A ver, vamos a ir a cargárnoslo, que matar a un Vegemood te da bastante... ¿Ves? Te baja bastante el rollo del frío. Lo que viene a ser la congelación. A ver, este ya ha caído. Vamos a... Pequeños tips. La cola. La cola de muchos Vegemood se rompe muchísimo más fácil, ¿vale? Y os sirve para, si veis que estáis a mitad de barra, antes de que llegue a la línea blanca. Cuando llegue a la línea blanca el frío, tenéis un problema bastante gordo, ¿de acuerdo? O sea, que tener mucho cuidado con eso. Entonces, acabamos la escalada. Vale, perfecto. Bien, cuestiones. Ya sabéis, 1280 te dan de oro por hacer la escalada 1-10. A su vez hay que conseguir este aéter gélido cargado, que es lo que nos va a hacer rellenarnos la barra. Esto te lo darán al final, ¿vale? Por cada Vegemood te van dando y al final de todo de la escalada, pues te dan X. Y lo que tienes que hacer es rellenar esa barra para subir las amp y esas cosas, que ya sabéis cómo funciona la escalada. Esto ya no es nuevo. Tenemos escalada desde hace mucho tiempo. Pero bueno, para los nuevos que estéis entrando... Bueno, amigos, por aquí vamos a acabar el vídeo de hoy. Creo que está todo bastante completito, bastante amplio, no han cambiado mucho las cosas. Y bueno, básicamente hacer un pequeño resumen. Ya sabéis, el tema de rumores, ya podéis ver todo lo que podéis coger y demás. El tema de la escalada no tiene mucho misterio. Simplemente tips y consejos bastante básicos y rápidos. En primer lugar, no te entretengas por el camino. Vete lo más rápido posible siempre que puedas a lo que vienen a ser los calderos. A su vez, lo que tenéis que hacer es conseguir estos tipos de pilones. Que por cierto, estos pilones, estos nuevos, una vez que lo desbloqueas en la escalada... El musicote me está poniendo, ¿no? Una vez que lo desbloqueas en la escalada, tienes que venir aquí a la abuelita String. ¿Vale? Le deis a crear. Y aquí, estos de aquí, ¿vale? Son los que tenéis para crear. Ya sabéis, lo tenéis tanto por... 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 Me saldrá la palabra. Por... Por ingredientes. Dios, no me salía. Obvio, lo podéis comprar por moneda. Ya cada uno ahí que gaste lo que más tenga. Podéis crear de 110 o de 1 en 1. Y lo que te hace este pilón, que no lo hemos dicho, es que coloca un pilón y elimina las condiciones negativas de los slayers cercanos y reduce su nivel de congelación en un 25%. El aura del pilón también evitará que aumente el nivel de congelación. ¿Vale? O sea que este pilón lo que hace es básicamente el efecto de un... De una hoguera de las que hay por el camino. ¿Vale? Pero a su vez, tiene un efecto que es para todo en general. Y es que este pilón te quita las condiciones negativas. Bien, ya sea herido y cosas así. ¿Vale? Herido, envenenado... Todo ese tipo de condiciones te las tiene que quitar. Que es lo que pone aquí. No lo he probado todavía porque no me ha dado tiempo. Y dirás, oye, ¿alguna build para...? Pues mira, últimamente he estado probando cosillas y demás. A ver, yo aconsejo llevar forja calaverica porque el tema de la estamina se gasta bastante rápido. Y dices, ya, pero es que yo no tengo forja calaverica porque no me la dan. Es una exótica y las exóticas ya no las dan. De momento no las dan hasta que las pongan cuando sea. Bueno, pues la cambias por otra. Y suerte con la estamina, ¿vale? No hay mucho más historia. Y bueno, básicamente, pues aquí veis la build. Ya haremos vídeos con build concretas. Y bueno, pues le he metido un poquito de conducto. Dominación, glacial y el cazador, disciplina, frenético y un toquecito de furia. ¿Vale? Porque ando probando cosas y demás. Esta la he utilizado para hacer las escaladas 10-50. Y la verdad es que no me ha ido mal. De hecho, ya hemos cazado un par de veces al nuevo Pegemut. Al Urska. Y a ver, una por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Espera, espera. Aquí, ¿vale? Ya tengo aquí fragmentillos de haberle cazado. Y bueno, pues ya está. Pues le hemos dado cañita. Suerte a todos. Duro con ello. Y ha sido un vídeo un poquito rapidito así de contar. Pero es que es lo que tiene. ¿Vale? Y ya os comentaré... Es que resumir un poco todo en un vídeo era complicado. ¿Vale? Así que ahora en los siguientes vídeos hablaremos más concretamente. Y más despacio y con calma, pues de todo. De las amp, de las escaladas, de las build. De qué funciona, de qué no. Y qué podéis hacer para poder cazar al Urska. ¿Vale? Así que ahora, suerte con el Urska a todos. Y ya sabéis, campanita, suscribiros. Y un tío con muchas interrogaciones. Y pasar por el resto. Buscarle y saludarle de mi parte. Adiós, chao, chao. Adiós, chao.